Odio Me encuentro solo de nuevo, como antes Justo cuando pensaste que la encontraste Esta canción no es de amor, es pa' no amarte Por tanto sufrimiento que me causaste Si esa era tu misión, lo lograste Odio, la paciencia se me acabó Odio, odio Que sienta pena quien te parió Odio, odio La paciencia se me acabó Odio, odio Que sienta pena Si un descargo en esta canción Odio, odio La paciencia se me acabó Odio, odio Que sienta pena quien te parió Odio, odio La paciencia se me acabó Odio Con un hencol pulsante y un tumbao de gante Confunden la mentecita de nuestro infante Odio, odio La paciencia se me acabó Odio, odio Que sienta pena quien te parió Odio, odio Odio, odio La paciencia se me acabó Odio, odio Que sienta pena quien te parió La ley es ley Lo claro es lo claro Las madres no todas son buenas Ni todos los padres son malos Señores, sus errores Sus decisiones las pagan los menores Analicen bien Analicen bien Cada caso es diferente Los niños lo agradecerán Ya verán Ya verán Ya verán Odio, odio La paciencia se me acabó Odio, odio Que sienta pena quien te parió Odio, odio La paciencia se me acabó Odio, odio Que sienta pena quien te parió Odio, odio La paciencia se me acabó D, J, N, L Que sienta pena quien te parió Odio, odio La paciencia se me acabó Odio, odio Que sienta pena quien te parió Odio, odio La paciencia se me acabó Odio, odio La paciencia se me acabó Odio, odio Odio, odio La paciencia se me acabó Odio Gracias.